No vive aquí, no vive aquí en Daniel No Pero era Lalo, era Lalo Pinixto que andaba buscando otro mamba que vivía también hay un consejero llegó Lalo a saludarlos y ahora tiene una niña se le ve muy bien, se le ve contento ahora hace poemas para bebés que hablan de los delfines, de las ranas de las ballenas, de muchas cosas que se ven por ahí Salud Esta rola la grabamos con Lalo Pinixto y Gerardo Enciso, ahí en el disco No le pido al Gerardo que se suba porque no traigo la letra contada y el güey no se va a acordar Esta rolita dedicada al Gerardo, a Carlos Arellano y a todos los, a Iván a todos los que andamos aquí jodiendo con esto de gracia de la música Hay un pico roto en el callejón que se está por el Gerardo, a Iván que se está por el Gerardo entre, digo yo que me floja la lengua y de eso se alimenta que me a la voz lamenta que me en su corazón que me en su corazón Hay una historia en el verso de esta ciudad que roba del asco a casi la belleza de los de mala vida de los que se rebelan que es tremenda utopía que me en su corazón 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 Hay un palo de forma de una canción Sacudiendo mientes de humanidad Por las plantestinas fumándose la vida Quieren su copia Quieren su corazón 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 Porque yo tampoco me quiero bajar